La grada está llena hasta la bandera y el campeón se llevará la Copa Pistón. Aquí tenemos al indiscutible y rápido... ...Royo McQueen. Y de forma sencilla y erótica, a Rayo McQueen adelanta a Roberto Virgolini. ¡Soy el más rápido! ¡No lo eres tanto como yo, Papu! Parece que dos grandes de la velocidad se ven las caras. ¡Vaya! Rayo acaba de atropellar a una caca de forma erótico festiva y no para de dar saltos. Parece que Rayo se posiciona el primero. ¿Quién ganará? ¡Rayo McQueen una vez más el número uno! Hola, hermoso forastero. Menos mal que ya has despertado. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? He sufrido un accidente de coche. Y mi amigo, Matecito, te ha traído a nuestra ciudad para cuidarte eróticamente. Gracias por vuestra ayuda, amigos. Pero ahora debo seguir mi camino. Oh, no, coleguita. Tienes que recuperarte. No te preocupes. Cuidaremos eróticamente de ti. He llegado, doctor. Yo me ocupo. Tienes toda la razón. Debería quedarme más tiempo hasta que me recupere. No te preocupes, querido. Yo te cuidaré. Y te daré de comer. Sí. Amigo, tenemos comidas muy sensuelonas. Pastelito sensual. ¡Uy, ay, qué rico! Y ahora, déjame que te muestre nuestra humilde ciudad. Ahí está la comisaría con nuestro sheriff. Allí está el taller de Luisito. Y donde comprar la lechuga de Satán. ¿Y qué es eso de allí? Nunca preguntes lo que hay ahí dentro. Solo los sensuales de esta ciudad podemos entrar. ¿Pero por qué? ¿Qué hay? No es asunto tuyo, jovencito. Debería preocuparte más lo que vas a comer. Aquí tenemos nuestro pancate de bienvenida. Disfruta. ¡Gracias! Vaya, descubriste nuestro pequeño secreto. ¡Dios mío! ¡Sois caníbales! No nos juzgues. Solo hacemos lo necesario para poder sobrevivir en este mundo posapocalíptico. ¿De qué estás hablando? ¡Nunca ha habido ningún mundo posapocalíptico! ¡La sociedad es totalmente sana y funcional! ¿En serio? Bueno, ahora sí. Vamos a comernos todo de ti. ¡Ay, qué rico, papu! Vamos, coleguita. Sensualízala. No tengas miedo, cariño. Es un honor que seas nuestro plato principal. ¡Ven que te coma tu pájaro! ¡Qué rico, cielo! ¡Oh, no! ¡Me he quedado sin gasolina! ¿Qué pasa, chimba? ¡Oh, papu! ¡He tenido una pesadilla! ¡He soñado que era un coche deportivo y tenía un accidente! ¡Llegaba a un pueblo de caníbales y de pronto querían comerme todo el pájaro! ¡Ay, qué rico! ¡Eres un imbécil, chimba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!